Gracias, pero muy buenas tardes. Los detalles para las próximas horas. Viento en incremento con rachas de hasta los 35 kilómetros por hora. El viento que sopla fuerte para esta jornada. Y el cielo medio nublado para esta noche. Valores favorables de temperatura 11 grados y cielo medio nublado. Buenas tardes. De regreso con los detalles del pronóstico del tiempo. Viento para esta tarde. Esperamos que se presenten rachas de hasta los 35 kilómetros por hora. El valor máximo 22 grados con cielo medio nublado. Y el viento que va disminuyendo su velocidad para esta noche. Ya condiciones un poco más favorables. 11 grados la temperatura y cielo medio nublado. Los detalles para los próximos días. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Los valores de temperatura se mantienen favorables. 24 hasta 26 grados será el valor máximo. Un fin de semana caluroso que nos espera para la capital durante los próximos días. Mañana viernes medio nublado y el resto de los próximos días condiciones bastante similares. En Mazatlán, medio nublado para este jueves con máxima de 26 para este fin de semana. Viernes y sábado ya las condiciones un poco más favorables. Hablando de condiciones de cielo completamente despejado y las temperaturas se mantienen estables en los 26 grados. Un ambiente cálido que se va a estar generando durante las tardes. Vientos fuertes para Zacatecas con rachas de hasta los 45 kilómetros por hora. Únicamente estas condiciones por la tarde, ya por la noche también irán en recuperación con viento ligero. 19 grados como valor máximo. Viernes y sábado máxima de los 21 a los 22. El valor de temperatura inicial entre 5 a 6. Permanecen favorables las temperaturas para este fin de semana. Al igual que las condiciones de cielo con escasa nubosidad y completamente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes. ¡Gracias!